¡Súbela, por favor! La cámara, no te veo bien. No parece que tengas 16 años. Eso es porque todavía no me conoces. Levántate la camiseta. Lo que más me dolería es que te llevaras una impresión equivocada de mí. Átamelo. Zapato, digo. Átamelo. Dijiste que no me tocarías. Me voy a ir. Sabes que no puedes gritar, sabes que no puedes pedir ayuda. Respira. Coge aire. Coge aire. Y ahora suelta, suelta. Muy bien, muy bien. ¿Te ves ahí? Pequeñita, indefensa, intentando coger el valor suficiente como para escapar. Pero eso no sería divertido. ¿Qué es lo que quieres? Solo tienes que entrar como los conejos. Tú dame una buena novela de crímenes y me haces feliz. Me da la impresión de que no confías en mí. No todo el mundo está preparado para oír la verdad. ¿Qué has dicho? ¿Tú te crees que yo soy gilipollas? Tú no tienes 16 años. Eso es porque aún no me conoces. ¿No me vas a decir cómo te llamas? Echa la imaginación. Nunca has jugado a eso. ¿Jugado a qué? Se puede convivir con casi todos. Oso es lo realmente. Es que os... Atámelo. El zapato. Agáchate y atámelo. ¿A qué estás esperando? Atámelo.